Utilizando una entrada de trazador de escalón negativo se estudió la performance de un tanque para diferentes velocidades de agitación. El tanque tiene un diámetro de 30 pulgadas y los ensayos fueron realizados manteniendo una altura de fluido de 30 pulgadas, 30 por 30, altura igual al diámetro. No es una proporción común o recomendada, pero acá lo que propone es eso. La velocidad de flujo volumétrico a la entrada fue de 1,5 galón por minuto. Los resultados se muestran a continuación. Tenemos una experiencia a 170 RPM y otra a 100 RPM. Entonces nuevamente un poco con lo que decía recién. Acá lo que vamos a hacer es comparar dos escenarios. Y vamos a decir que uno es mejor que el otro, pero no vamos a decir que es el óptimo. No estamos en condición de decir que este es el mejor escenario que existe. Haga un análisis comparativo de ambos escenarios de agitación considerando los siguientes cálculos. Perfiles WDT, EDT y FDT. Acá no me voy a detener demasiado porque es repetir prácticamente todo lo mismo, teniendo en cuenta que ahora el ensayo es de escalón negativo. Entonces yo en el otro ejercicio les había dicho, al comienzo, que cuando es escalón negativo la función de ajuste que debemos utilizar es WDT. Se puede utilizar como modelo de ajuste el DN-reactores en serie SCTR, y ustedes deberán buscar en el teórico cuál es la forma que adopta WDT para ese tipo de ajuste. Y se puede resolver con ese modelo de ajuste. Aquí el que yo voy a mostrar, entiendo de qué es otro, diferente, sí, correcto. Es el modelo de Bypass. Retomo, porque ya me desvío un poco del tema. La función que debo utilizar es WDT. El modelo que yo utilice de WDT, si elijo N-reactores en serie SCTR, tendré que buscar la forma que adopta WDT. Y la que utilicé aquí, que es diferente, es diferente porque estoy utilizando otro modelo que no es el de N-reactores en serie SCTR, sino es flujo pistón con reciclo. Entonces, bueno, tiempo de residencia media, medio y la varianza dimensional, cuál es el patrón de flujo característico, cuál de los dos escenarios, a ver, yo el que voy a mostrar que lo tengo ajustado con otro modelo, ustedes después reproduzcan o hagan el análisis con el modelo de ajuste que vimos en el otro ejercicio, que debería reproducir los mismos resultados. Solo que ese modelo de ajuste no les permitiría responder la consulta E. Correcto. Puede afirmar algo acerca de zonas muertas en flujo en cortocircuito, calcule los porcentajes de volumen muerto y bypass de cada operación. Bien. Para calcular esto o reportar esto, hay que ajustar con el modelo que utilicé aquí. Los datos experimentales, el tiempo experimental y los resultados a cada una de las velocidades de agitación. Fíjense en esto que yo les explicaba en otro ejercicio. Al tiempo 65 no cae a cero se verifica algo todavía de existencia del trazador dentro del reactor. Entonces, el 65 no es exactamente el tiempo infinito. Para eso debo utilizar las tendencias que tenga cada uno de ellos más o menos estableciendo dónde podría llegar a estar el tiempo infinito. Bueno, se calcula el volumen del reactor. Es a los fines de poder obtener el tau. El tau le da 61,2. Vamos al tiempo medio. Ya retomamos aquí en este modelo de ajuste. Vamos al tiempo medio. Así hacemos esa comparación. El tiempo medio a 170 RPM es 53,6 y 36,6 para 100 RPM. Comparado con el tau, el tau propiamente dicho, el reactor, que es 61. Entonces veamos. 54 versus 61 y 36 versus 61. Bueno, evidentemente, este tau a 100 RPM es una experiencia a la que habría que dudarle. Porque a pesar de que quizás la conclusión que sacamos es que a 100 RPM es menos ideal que a 170, este valor debería semejarse, debería ser parecido al tau del reactor. Esa es la primera conclusión que sacamos de esto. No obstante, vamos a seguir adelante con el análisis considerando como que las dos experiencias son aceptables. Bien, este modelo de ajuste propone la función acumulada que tiene esta forma con dos parámetros ajustables que son alfa y beta. Alfa es la fracción de bypass y beta es la fracción de zonas muertas. Y este es el modelo donde hay una deducción de por qué llega a esta forma para FDT con estos parámetros ajustables. Eso está deducido en el teórico. EDT tiene esta forma, recuerden que están interrelacionadas entre sí, y WDT es 1 menos FDT, es decir, 1 menos esto, es decir, me queda esto. WDT es la función recuerden que debemos utilizar de ajuste para una experiencia en escalón negativo. Con lo cual se propone la función de ajuste para W utilizando esta expresión matemática donde los parámetros de ajuste vuelvo a repetir es alfa y beta. Se plantea la función objetivo, esto sí es lo mismo, estamos hablando de la función matemática planteada, el modelo matemático planteado de ajuste, menos, bueno aquí está planteado al revés, pero como está elevado al cuadrado es lo mismo, se pueden plantear el valor experimental menos el valor calculado. No va a haber impacto en cuanto a la función objetiva. Y W experimental, entonces ustedes me preguntarán, pero, ¿y por qué W experimental si acá en realidad esto es C sobre C0? Bueno, porque tanto W como F de T, W de T o F de T es igual a la concentración C sub I sobre C0. En ambos casos F de T o con esto porque esto es así para el caso de ensayo de escalón. Tanto escalón positivo como negativo se define como C de T esto será la concentración en función del tiempo dividido C0. donde el C0 recuerden que es un valor que para los ensayos de escalón sí se conoce y está definido. Si recordemos el escalón positivo viene sin estímulo, viene operando en función del tiempo del reactor sin estímulo y de un momento para el otro inyectamos y mantenemos la inyección del trazador tanto en concentración como en velocidad de flujo. La lectura que yo hago a la salida una vez que estabilizó va a ser la concentración esta concentración teórica que no es tan teórica porque en realidad en los ensayos de escalón yo la puedo verificar a la concentración C0 es la concentración lograda cuando estabilizó el escalón por el trazador en el medio en el medio de reacción o en el medio agitado. Para el ensayo de escalón negativo lo mismo vengo con un perfil estable en función del tiempo de catalizador verificado la salida es decir esa es la concentración del trazador dentro del sistema y que estoy verificando la salida. de pronto dejo de alimentar cae a cero pero si tengo posibilidades de leer ese C0 entonces por eso el valor que reporta esta tabla ya viene cada uno de estos valores ya viene contemplado o dividido por el C0 entonces el valor que estamos leyendo ya es el valor que corresponde a la definición de FDT y WDT para los ensayos de escalón ambos tienen exactamente la misma definición solo que esta definición representa a la función cuando el estímulo o el trazador se inyectó en forma de escalón positivo y este cuando se inyectó en forma de escalón negativo pero la definición es la misma entonces cuando el enunciado me dice escalón negativo y los valores experimentales vienen reportados como este cociente lo que me está informando acá es directamente el valor experimental que corresponde a la función de lavado por eso aquí se define directamente como WX como diciendo el valor que me reporta la tabla es el valor de la función lavado experimental propiamente dicho porque el escalón es negativo si fuese positivo acá sería FX para ambos escenarios bien se plantea la función objetivo se minimiza la función objetivo hasta acá nada nuevo se obtiene el valor de alfa y de beta y luego se redefine lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior con la concentración se define WDT haciendo el llamado a la función que había sido anteriormente definida estoy hablando de la función es la misma expresión pero ya ahora sí con los parámetros ajustados está la función lavado a 170 revoluciones por minuto y la función lavado fíjense que cada uno con su parámetro ajustado todos están identificados con el subíndice 100 o 170 dependiendo de cada uno de los casos bueno y acá está el solapamiento de los datos experimentales con las funciones de ajuste y esto es lo que les comentaba recién inicialmente yo les dije que la tabla reportaba hasta el tiempo 65 pero el tiempo 65 no había decaído a cero la función lavado entonces aquí lo que se hizo es proyectar el tiempo para ver el valor en donde W se haría cero y lo adoptaríamos como tiempo infinito para calcular la EDT si en el caso que necesite la EDT fíjense como es la definición es la derivada de W de T con respecto al tiempo menos perdón menos la derivada por si necesito calcular la distribución de tiempo de residencia como pide el inciso A se puede calcular de esta manera y son interconvertibles entre sí esto hay que leerlo del teórico para ver cómo se están relacionadas entre sí estas distintas funciones o parámetros estadísticos y después FDT que es el complemento de WDT entonces es directamente 1 menos WDT y eso nos da la función F acumulada punto B es calcular los tiempos de caracterización perdón los parámetros de caracterización de la experiencia tiempo medio residencia la valencia dimensional y cuál es el patrón de flujo característico veamos para cada uno de los casos tenemos bueno de los tiempos medios ya hablamos calculamos la varianza calculamos la varianza dimensional y a 170 da 1,017 y a 100 1,26 matemáticamente es factible de que es mayor que 1 pero ustedes en el teórico tienen que haber demostrado digamos el desarrollo que demuestra que si es un CSTR ideal es 1 la varianza dimensional y si es un PFR ideal es 0 todo aquí lo que podemos hacer es comparar contra el 1 contra el 0 y decir a qué patrón de flujo ideal sería comparable que nosotros estamos relevando la experiencia claramente en ambos casos corresponden o responden a CSTR el escenario de agitación propone mejor respuesta respecto al ideal qué valor para poder obtener esa conclusión los parámetros yo les había comentado que son más de caracterización de la experiencia que un acercamiento de idealización no hay que adoptarlos exactamente como está planteado en esta consigna en ese sentido rectifico la consigna porque no necesariamente es indicador de más o menos ideal sino de la calidad de la experiencia el inciso D la función acumulada evaluada al tiempo medio nos dice que el 61 por 62 por ciento a 170 el 62 por ciento del material salió antes la fracción de material que salió antes de tiempo aquí es menor que aquí antes del tiempo medio y eso puede asociarse a una condición más ideal que otra y finalmente el punto E puede afirmar algo acerca de zonas muertas y flujo en cortocircuito calcular el porcentaje de volumen muerto y bypass de cada operación para calcular este punto deben necesariamente haber utilizado el modelo de ajuste que está plasmado aquí con el DN reactores en 616R no se puede reportar esa información 70 RPM tenemos más o menos un 7 por ciento de volumen muerto y un 12 por ciento de bypass en este caso 91,8 galones si fuese ideal los 91,8 galones actúan en el sistema reaccionante en forma ideal o sea efectividad eficiencia 100 por ciento todo el volumen de reacción opera en forma 100 por ciento eficiente cuando introduzco no idealidad en el régimen de flujo y aparecen zonas muertas o bypass entonces la eficiencia de ese 100 por ciento de volumen se reduce y ya no es el 100 por ciento lo que estamos diciendo acá es que en realidad aprovechables o o lo que aportan el sistema reaccionante de los 91,8 en realidad es el 91,8 menos el volumen también puede ser medido o evaluado en términos de flujo donde evaluando el porcentaje sobre el QV0 el porcentaje que se bypasea ¿qué significa esto? que el reactor en lugar de estar recibiendo 1,5 galón por minuto está recibiendo 1,5 menos 0,18 0,19 galones por minuto al 100 por ciento de eficiencia los dos escenarios 36 versus 6 y acá estamos hablando de 0,32 versus 0,19 ya sea que se analiza en términos de fracción de volumen muerto o en términos de bypass de lo que se está alimentando en ambos casos es coincidente donde aparentemente el escenario agitado a 170 RPM es mejor es más ideal que el agitado a 100 es más